Hoy luce el sol pero también se ve la luna O el día es claro y aún se aprecian tus destellos Muestra la esperanza de una lucha que aún perdura Y habrá un día que el sol salga de noche Una noche saldrá el sol cualquier noche El bloque liberado el que no vote Aquí están los Anacas, están vivos Aquí están los Anacas, están vivos ¡Vamos! 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 Muestra la esperanza de una lucha que aún perdura Y habrá un día que el sol salga de noche Una noche saldrá el sol cualquier noche Y el pueblo encenderá una hoguera La hoguera encenderá una meta Y esa meta arderá Y hará explotar, hará explotar ¡Vamos! 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 ¡Un otro día no va! ¡Un otro día no queda! ¡Un otro día no va! ¡Un otro día no va!